Pensando en que será, teniéndote aquí, sintiendo tu piel contra mi piel Abriendo tus labios con mis labios, descubriendo el cielo a tu lado Queriendo descubrir todo sobre ti, a través de tu mirada que enciende mi alma A través de tus palabras que me calman, buscando una ilusión que me hace falta Pensando en que será, pensando en que será, en que será En que será, en que será, en que será, en que será Empezó en ti, terminó en mí, y de a poco yo caí, en tu sonreír Y desarrollé una imaginación, que creó un amor, sin tacto ni dolor Y por eso estoy, queriendo escribir, como pienso en ti, sin saber de ti Buscando amaneceres que no dejan de ser Tratándote de amar, cada día más Mirando hacia el mar, esperando tu llegar Pensando en que será, teniéndote aquí, sintiendo tu piel contra mi piel Abriendo tus labios con mis labios, descubriendo el cielo a tu lado Queriendo descubrir todo sobre ti, a través de tu mirada que enciende mi alma A través de tus palabras que me calman, buscando una ilusión que me hace falta Pensando en que será, pensando en que será, en que será En que será, en que será, en que será, en que será Con palabras inocentes rompiste mi armadura Y no pude entender como tal ternura Pudo salir dentro de mi, tratando de vivir, luchando por ti Sin querer morir, queriendo destruir Todos mis lamentos, llenos de argumentos, de amores incorrectos Que fueron bien estrechos, que nunca comprendí Por eso los perdí, dejándolos morir, junto a mi, junto a mi Pensando en que será, teniéndote aquí, sintiendo tu piel contra mi piel Abriendo tus labios con mis labios, descubriendo el cielo a tu lado Queriendo descubrir todo sobre ti, a través de tu mirada que enciende mi alma A través de tus palabras que me calman, buscando una ilusión que me hace falta Pensando en que será, pensando en que será, en que será En que será, en que será, en que será En que será, en que será, en que será, en que será En que será, en que será, en que será, en que será